Hizo el último perdaño, los zapatos se hacen daño La fatiga no me deja pensar Y descuerdo mi sonrisa, que es enemiga de las brisas Parece que hoy no puedo más Recibo tu llamada, no por tarde esperada La adrenalina desborda mi corazón Y sin dudarlo ni un momento Desoyendo a mi cuerpo, escalera abajo Cuatro pisos sin ascensor Ilusión es pasión Almas rotas Pero hay whisky, tabaco y rock and roll Pero hay whisky, tabaco y rock and roll Nos encontramos en la calle, de abrazo como a nadie Nos saltamos en el mismo bar Nos cortamos las cuitas, nos reímos de la vida Que esta noche nos vamos a amar Ilusión es pasión Almas rotas Pero hay whisky, tabaco y rock and roll Pero hay whisky, tabaco y rock and roll Que esta noche nos vamos a amar Y el pasado no se arrastra Tienes que volver a casa Con tu marido, tus hijos a tu hogar Y yo me quedo abatido Qué cruel es el destino Cuánto dueles y no te puedo dejar De ilusiones, pasión Jamás rotas Pero hay whisky, tabaco y rocando Pero hay whisky, tabaco y rocando Engaño, desengaño, alegría Decepción Adicto a tus labios Al whisky, al tabaco y rocando Adicto a tus labios Al whisky, al tabaco y rocando Adicto a tus labios Adicto a tus labios Adicto a tus labios